Colima fue asesinado un cantante de corridos. Vamos con Arnoldo Delgadillo, tiene los detalles. Arnoldo, adelante, te escuchamos. Luis Carlos, ¿qué tal? Buenos días, un placer saludarte a ti, a Tania, a todo nuestro auditorio. Como bien lo señalas, durante los últimos minutos de este lunes 25 de abril de 2022, se registró un atentado en la zona norte de la capital de Colima, Colima capital, en el que un joven cantante de corridos perdió la vida. Este cantante se dedicaba a interpretar los llamados corridos tumbabélicos, una mezcla entre corridos tumbados y corridos bélicos, nuevas formas de expresión de la cultura del corrido que supera el movimiento alterado con alta carga de violencia y mensajes relacionados con el narcotráfico. Los datos que hemos recabado indican que el hoyo piso, que llevaba por nombre Antonio, identificado como Antonio el Exuberante, da su nombre artístico, salía de un restaurante situado en la avenida Constitución, en compañía de su novia, cuando sujetos armados dispararon en repetidas ocasiones contra el vehículo deportivo, dejando sin vida al conductor. Y la persona que lo acompañaba al padecer su novia, logró huir y refugiarse en un restaurante cercano. Elementos de distintas corporaciones policíacas acudieron hasta este lugar para resguardar la zona. Caídos de la Fiscalía General del Estado, posición en levantamiento del cuerpo, iniciaron las investigaciones pertinentes. También se nos ha informado que en el lugar se encontraron distintos castillos de armas conocidas como cuerno de chigo. Estaremos muy al pendiente y hasta aquí mi reporte. Gracias, Arnoldo Delgadillo. Excelente, Diego.